Hola amiguitos y amiguitas, un saludo de tu canal remedio casero natural, el jugo natural que te traemos en este video es para la fatiga, los diferentes jugos que verás a continuación se deben hacer de manera individual para después mezclarlos, puedes agregarles dulce, es preferible panela o miel de abejas, debes tomar 4 o 5 vasos por día hasta sentir mejoría, bien utilizaremos un cuarto de vaso de agua de hinojo, un cuarto de vaso de agua de romero, un cuarto de vaso de agua de canela, medio vaso de agua de avena y un vaso de jugo de fresa, esperamos que este jugo natural te sea de gran utilidad, recuerda suscribirte al canal y síguenos en facebook, twitter y google más para tu mayor facilidad de acceder al contenido, los enlaces a las redes sociales los hallarás en el canal, hasta la próxima.